Rafael Estrada Guatemala Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron, canto así Que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabrame No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida, doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán, yo no tengo vanidad Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí No sé si tengamos así No sé si tengamos la